inmenso, está Francisco que está manejando las cámaras por supuesto y yo, no hay nadie más, es un placer, les digo de verdad, se acuerdan chicas cuando estábamos arriba que nos congelábamos, que había un montón de gente, que teníamos que decir silencio, bueno es muy placentero esto, estar sola, bueno sola las espero a ustedes por supuesto, pero con Francisco del otro lado que es un amor, me guía, me dice tenés la corbata torcida, todo, así que estoy feliz, mientras que vamos a conectar a nuestro próximo invitado que pedí especialmente que esté en este primer programa porque lo quiero muchísimo, porque me hace bien verlo, porque se va de los medios de comunicación por ahora, como digo yo, que va a ser el señor el negro González Oro, tan querido por todos, les cuento una noticia, yo no sé si las puedo ver a Marce y a Adri, ahora no están en pantalla, pero que murió Bernie Madoff, ¿se acuerdan de Bernie Madoff? El que hizo la famosísima estafa de 65 mil millones de dólares, qué cifra, creo que es nuestra deuda externa casi, 65 mil millones de dólares, él estaba preso, había hecho un defalco a las grandes empresas, a los millonarios del mundo, uno de sus hijos muy joven murió de cáncer después de hacer una nota en televisión y que dijo que su padre había hecho que esa metástasis por el desfasaje que se produjo en ellos, porque él lo escondía a sus hijos y a su mujer y el otro hijo se ahorcó, o sea que perdió a sus dos hijos, tremenda la historia, Madoff que cumplía 150 años en prisión, murió en el hospital de la cárcel en Estados Unidos, lo que es increíble que él, le hicieron una entrevista, hay un periodista muy famoso que le hizo una entrevista y dijo que la codicia de los inversores lo llevaron al defalco, que venían a poner plata, a que le trabaje la plata porque se ve que los intereses eran enormes, ahí la escucho a Marcela que está saliendo por algún lado y que decía que era la codicia, que les decía no inviertan más, no inviertan más y que él sabía que iba a estallar, que cómo guardó el secreto a sus hijos y a su mujer que envolvió y destrozó a su familia, porque destrozó, ay ya me cayó la cuca así, y que destrozó a su familia con todo esto. Bueno, vamos ahora a recibir a nuestro querido, ah, otro tema que quería decirlo, que estuvo muy en todos los canales, en todos estos días lo estuve viendo, la bebita Ema, donde Santi Maratea, un Instagramer, YouTuber, todo lo que quieran que lo quiero tener la semana esta, consiguió el remedio para Ema esta bebita que eran 2.150.000 dólares, la verdad que los que no sabemos, no sabemos qué remedio es, qué hace, qué hace para costar lo que cuesta y a ver si conseguimos en esta semana Rodo hablar con su mamá, a ella, a Ema la bebita le están haciendo los análisis de sangre para aplicarle el remedio, cuando se critica las redes y todo eso, también las redes, los Instagramers, los YouTubers, es un oficio, porque logró, logró, logró llegar a esta suma. Y yo me entero de este caso por mi nieta, por mi nieta Ámbar, que me dice Mima, Mima, a mí me dicen Mima, y me contó este caso y que ella había donado sus ahorros para esta bebita y me llenó de emoción y ahí me empecé a incorporar y a saber de este tema. Bueno, Rodo, lo tengo, a las chicas no las veo, yo estoy aquí, tengo un gran monitor donde veo a Adri dividida la pantalla, como cuando nos veían el año pasado, a Mars en un lado, a Adri en otro, y ahora vamos a ver si ya está conectado, porque el negro tiene otro sistema, el negro González Oro, a quien amo profundamente, hemos vivido, no lo veo al negro, ¿eh? ¡Hola, mi vida! ¡Hola! Hola, 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 linda, ¿cómo está? ¡Qué linda estás! ¡Ay, gracias, gracias! Me queda muy bien ese traje, ¿el traje de Nachito o de quién es? No, de Adri Constantini, no lo usaba ella, sino de su nueva colección, con una corbata muy femenina, con estrases, y hoy no me viste al principio, me lo hizo Rodo, así que, me lo hizo Rocco, perdón, Rodo, mi productor, Rocco, me lo hizo al nudo, así que acá estoy en esto que estaba contando hace un rato, vos que en este tiempo negro de mi corazón hablas mucho de la soledad, hablas mucho de lo que es reencontrarse, de todas esas cosas quiero hablar con vos. Estoy en un estudio inmenso con Francisco, quien maneja la cámara, esto que ves atrás mío es la biblioteca de mi casa, del comedor, que hay objetos que un día se los voy a contar porque cada uno significa algo. Se ha logrado una intimidad que me encanta, porque nadie habla atrás de cámara, uno se conecta más con el invitado, con mis co-equipers que están en sus casas, uno en Estados Unidos. Bueno, negro, quiero hablar de vos, quiero hablar de tantas cosas, de abrazarte, abrazarte porque se extraña el abrazo, aunque nos hemos comunicado mil veces, nosotros perdimos una persona que era parte de nuestra vida, era una gran amiga, era familia, era familia. A partir de eso los valores de muchas cosas cambiaron, de muchas cosas. Y el otro día hiciste un anuncio que estabas cansado del país, de la política, digamos, de estabas cansado de trabajar tanto en un estudio, que te pasaste 35 años de tu vida volcándote a tu familia y a la radio, en este caso. Pero ahora querés irte, querés terminar, querés jubilarte, dijiste, hagan una gran comida. ¿Cómo llegaste a esa decisión, negro? ¿Qué pasó en vos? ¿Cuál fue la revolución interna que pasó para que llegues a esto? Bueno, pasó lo que decía recién, fue un año muy tanático, muy lleno de muertes, murió Sofía, nuestra querida hermana, amiga, mujer, era todo para mí y para vos también. Murió Bartolomé Mitre, que fue un hombre que me dio el primer trabajo en Radio El Plata en el año, ni me acuerdo, pero hace muchos, muchos años. Murió Jorge Horacio Brito, que vos habéis tenido una relación muy fuerte con Jorge Horacio. Sí, sí, sí. Y un montón de gente, y Cacho Castaña, a finales del 2019. Entonces, los balazos te pasan cada vez más cerca, y yo me pregunté cuándo me iba a tomar el tiempo para mí, para Pablo, para Agustín, que están en Europa. Y decidí, casi en 24 horas, después de hablar con ellos, después de hablar con las autoridades de la radio de Río Davia, que lo entendieron perfectamente bien, con mis colegas, con Daniela Dade, de que vos sabés que yo le consulto casi todo lo que hago. Yo también, ¿eh? Y todo, sí, sí, bueno, y me dijeron, si tenés ganas y no te vas a arrepentir, hacelo, y lo decidí, la despedida fue tremenda, pero Pablo, el de Madrid, me dijo, dijo al aire, el último viernes que salí al aire, dijo, te prestamos a la gente 35 años, ya es hora de que seas un poco más nuestro. Ay, qué divina frase, qué frase maravillosa, qué frase de un hijo lleno de amor y que lo debe haber padecido en muchos momentos. Pero, bueno, ahora vas a decir, decime, Negro. Sí, porque esta profesión, yo lo decía el otro día, esta profesión es maravillosa, nos dio mucho, nos dio todo lo que tenemos, nos dio popularidad, ganamos mucho dinero, etcétera, etcétera, pero también nos quita cosas, nos quita tiempo. Porque yo, vos sabés que iba a Europa, alguna vez me la llevaba Sofía a ver a los chicos, estábamos seis días y volvíamos volando, porque yo tenía que hacer radio y televisión, también te quita tiempo para los tuyos, y yo no sé cuánto tiempo, los balazos cada vez pasan más cerca, Marcela, cada vez pasan más cerca, y nadie sabe cuánto va a vivir, y menos en un mundo lleno de pandemias, lleno de coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no sé cómo, no sé cuánto voy a estar, quiero, lo que me quede, estar con los chicos, estar con mis hijos, ¿Y cuál es tu plan, negro, ahora? ¿Estás en el Uruguay, que no se puede salir? Creo que no se puede salir, no lo sé bien exactamente. No, salir se puede, Europa está cerrado, Madrid está cerrado, pero bueno, estamos viendo la manera, primero tengo que dar una segunda dosis de la vacuna, me la dan el martes 20, aquí en Maldonado, y después con el pasaporte sanitario ya empezaré los trámites para poder ingresar, hay sistemas de reunificación familiar, hay varias maneras de entrar a Europa, aunque esté cerrado Madrid, aunque esté cerrado Inglaterra, yo puedo viajar. Sin lugar a dudas, ¿qué es lo primero que querés hacer con Agustín y con Pablo? Comer, caminar, comer, comer con ellos, siempre nos divertimos, ellos desde que son chiquitos decían que les gustaba salir con papá, y un día les pregunto por qué, porque comemos en los mejores lugares. Me fascina comer con mis hijos, son largas conversaciones, ya no son chiquitos, tienen más de 40 años, pero bueno, vos lo sabes mejor que nadie, son chicos, son mis hijos todavía. Es verdad, absolutamente, nunca dejan de ser hijos, el otro día con la doctora, con Marcela Gotti, hablábamos de eso, nunca dejan de ser hijos. Negrito, ¿estás escribiendo un segundo libro? Porque en tu primer libro, Radiografía de mi país, que es lindo título, es el libro que Radiografía de mi país, tiene otro título más, es La Argentina que me duele. La Argentina que te duele. ¿Lo escribiste en el 2009 o 2019? En 2009, 2009. ¡Uh! Todo lo que ha pasado, negro. Esta Argentina te sigue doliendo, entonces. El libro termina con la asunción de Néstor Kirchner y de ahí en adelante tengo mil cosas para contar, mil cosas que he vivido, mil cosas que he transmitido. La radio me dio esa posibilidad también de ser, no protagonista del todo, pero un pequeño protagonista dentro de la realidad argentina. Y me sigue doliendo, obviamente me sigue doliendo. Me sigue doliendo un 47% de pobres, la cantidad de indigentes que tenemos, me sigue doliendo que la gente está con el corazón en la mano a ver si llegan las vacunas, si no hay vacunas. El otro día salió un artículo en Infobae que decía que si seguimos el plan que estamos haciendo para vacunar a la gente, en nueve días nos quedamos sin vacunas. Y somos 44 millones de argentinos que están esperando, los viejos, los chicos, los jóvenes, los que salen a trabajar. La gente está esperando desesperadamente su vacuna. Así es, la gente espera desesperadamente su vacuna. Y pienso que vos esperás también a los amigos que vayan a abrazarte, porque vos sos un tipo amiguero y yo también soy amiguera. Y el rol del amigo es algo muy importante en la vida. Vos viviste ahí que has hecho amigos y tenías amigos, pero extrañas a los amigos, ¿verdad? Sí, extraño, obviamente extraño a mis amigos, extraño estar con ellos, que vengan a casa a comer o ir a comer a la casa de alguien, o salir a comer a algún restaurante que me guste en Buenos Aires. Por supuesto que extraño. Pero me parece que este es el mundo que nos va a quedar, Marcela. Me parece que el mundo no va a cambiar demasiado, por más que tengamos las vacunas. Yo no creo que el mundo vuelva a ser el mundo que vos y yo conocimos. Ya viajar no va a ser igual, ya los aeropuertos no van a ser igual. Me parece que esto llegó para quedarse. Por supuesto. La vacuna contra la gripe nació como una excepción. Y después todos los años, yo me vacuné en los últimos 15 años contra la gripe. Todos los años iban a la radio, a un laboratorio que conseguía claviosín. Me vacunaban al aire. La vacuna en la gripe me la di en los últimos 15 años. Me parece que vamos por el mismo camino. La vacuna esta nos vamos a tener que dar una vez por año por lo menos. Esto es como todo, negro. Somos seres humanos. No sé, te acordaste cómo era viajar antes de las Torres Gemelas. Lo que pasó después de viajar. Sí, claro. Cuando fueron por la seguridad. Y hasta visualmente que veías los soldados armados en el aeropuerto. Bueno, esto va a ser con gente de salud que esté cuidando y para cumplir. Y los barbijos van a quedar largo tiempo con nosotros. Largo tiempo con nosotros. Yo creo, a mí a veces, vos en todo este tiempo que ha pasado, porque te he escrito inclusive y me lo has dicho, nos preocupaba un poco tu soledad. ¿Llegaste a estar deprimido? No, llegué a estar triste. Triste. Triste sin deprimido nunca. Porque yo tengo mecanismos de autodefensa. Yo me conozco mucho ya, la edad que tengo, si no te conocés, porque soy un imbécil. Cuando estaba a punto de entrar en un periodo de depresión, nada, me iba a Colonia, en auto volvía, me voy a Montevideo, a Carrasco y vuelvo. No me quedo encerrado. Obviamente la soledad influye, claro que influye. Lo que te pasó a vos después de estar contagiada es lo que se llama el estrés postraumático. Sí, totalmente. Después de una guerra quedan secuelas, después de esto van a quedar secuelas. La cantidad de suicidios que ha habido en el mundo ha aumentado terriblemente, pavorosamente. Digo, vamos a ver un mundo que desconocemos, Marcelita querida. Un mundo que desconocemos y dentro de ese mundo también está la soledad. Yo ya me acostumbré a estar solo. Obviamente me gustaría tener una pareja, me gustaría compartir con alguien mis días. Bueno, no lo tengo. Pero a varios amigos nos preocupaba tu soledad. No es que vas a ser una locura. Pero nos angustiaba porque te queríamos, que te sentíamos realmente solo. Pero había una cosa que era muy importante. Eso había sido una decisión tuya. En un momento dijiste, ¿por qué decidiste irte de la Argentina a Uruguay? ¿Qué fue lo que, en la pandemia, en la cuarentena, qué fue lo que te movilizó? Porque también estuve encerrado en San Isidro cinco meses. Sin salir de casa, haciendo las radios de casa. Dije, bueno, si puedo estar encerrado acá, puedo estar encerrado en mi casa en Uruguay. Y me vine, me vine un poco enojado, en verdad. Yo no escucho nada. Me parece que hay una caída. No querías hablar del ex ministro de Salud, que dijo, aquí no va a llegar, no va a llegar nunca. A los tres días teníamos coronavirus en la Argentina. Mira, me refiero a Gine González. Gine González. Y además, como yo hacía radio y tenía información y todo lo que llega a una producción de radio, dije, bueno, esto va a ser un quilombo. Y fue un quilombo. En definitiva, fue un quilombo. Y no me arrepiento de la decisión que vino. Porque en la soledad estaba en Buenos Aires y también está acá. Claro, en este momento más. Y aquí tengo amigos. Hay amigos en común que están aquí. Vos lo debes saber, lo sabés, obviamente. Sí, 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 lo sé. Pero tampoco nos vemos mucho porque nos quedó esta costumbre de estar encerrado, de estar solo. Lo que me apabulla, te diría, es el silencio. El silencio. Cuando el silencio me está haciendo daño, pongo música. Y salís. Pongo un disco de vinilo. Y salgo. Me subo al auto, pongo música y me voy. He hecho miniturismo, fui a Pueblo de Dene, he ido a Rocha, he ido a Minas, he ido a lugares maravillosos en Uruguay. Claro, ya que no puedo viajar, me subo al auto y me voy a Garzón, por ejemplo. Y me hace bien, me hace bien. Pero por supuesto, ¿cómo no te va a hacer bien? Y vos sos un tipo que, por ejemplo, estás en tu casa, te dedicaste a hacer cosas que no hacías antes, cocinar, por ejemplo, o seguir haciendo tu segundo libro. ¿Estás haciendo el segundo libro? ¿Tenés ganas? Sí, sí. ¿Sí? No, sí, yo escribo, me he puesto el método, aprendí varias cosas. Primero, usar un lavarropas, que no sabía. Segundo, hacer las compras, porque yo salía y compraba, acá hay una tienda inglesa de Navarra, chiquita, la más chiquita. Es un vicio. Y iba y compraba, iba y compraba como si tuviéramos una familia de cinco personas. Claro. Tenía María, que es la que me ayuda en casa, y me decía, esto está vencido, esto está vencido. Y a mí me educaron con la costumbre de que la comida no se tira. Y me da mucha bronca. Claro. Y ahora voy todos los días a comprar lo que voy a comer hoy. Mañana lo que voy a comer mañana. Voy al almacén como cuando éramos chicos, que iba todos los días. Bueno, voy todos los días. Lo que se consume en el día. Esas son las cosas. Y sí, claro, ¿para qué voy a comprar mucho fiambre si estoy solo? Yo con dos sándwiches estoy listo, ya está. Anoche cociné, hice arroz con mayonesa y jamón crudo, todo mezclado, me salió genial, por ejemplo. Qué rico, pero era frío. Frío, me encantó. ¿Y cómo está la temperatura ahí? Está muy lindo el día, está transparente, hay solcito, venimos de días de mucha lluvia. El aire está fresco, el aire está fresco, pero para salir a caminar, como salí esta mañana, aprendí a caminar, cosa que no decía. Ah, muy bien. Hoy caminé dos horas, caminé dos horas. Vos conocés mi casa, sabés que de aquí en Manantiales hay un trecho largo, fui a la farmacia a buscar un remedio, fui a pie y volví a pie. Pero muy bien. Algunos de los autos que me conocen me aplaudían. Igual allá la gente te ama, la gente te ama, seguís recibiendo. Cuando se decide dejar, cuando se decide poner ese término que pusiste que no me gusta porque es jubilarse, cuando decís, es más importante lo que vos hiciste porque la jubilación viene, llega solo. Vos decidiste por motus propio con un hombre de éxito conocido. Retirado, sí. ¿Qué se siente al otro día cuando uno se levanta? Uy, hoy no me conecto. ¿Cuál es la sensación? Los primeros días fueron raros, pero yo tuve la ventaja de decir me retiro un viernes y venía sábado y domingo y yo sábado y domingo no trabajé. La pasé mal el lunes cuando no recibí mensajes de mi producción. Igual la producción me sigue escribiendo, me siguen mimando. Pero Uruguay me ha tratado tan bien, Marcela. Uruguay me ha tratado tan bien y los argentinos me tratan tan bien por Instagram, por las redes, etcétera, etcétera. Que me hacen sentir acompañado. Yo siempre dije, tenga aire. Después de tanto tiempo, Marcela, y vos lo vas a entender, después de tanto tiempo de estar al aire, la gente que conoce. Yo entro a un restaurante y digo buenas noches y la gente se da vuelta porque me conoce la voz. Así de simple. Digo, después de estar tanto tiempo al aire, yo voy a ser el negrito. Tenga aire o no tenga aire, tenga radio o no tenga radio. A mí la gente me sigue diciendo, chao negrito, bienvenido a Uruguay negrito. Negrito que ven que estás en Uruguay, me escriben de Argentina. Argentina, Uruguay, está pasándola mal también, pero en mucha menor escala, en mucha menor escala de lo que pasa en Buenos Aires. Sí, sí. Y además en Uruguay siempre les hablaron de frente, siempre. Sí. Eso es una gran diferencia porque también agobia, cansa la mentira política, el chiquitaje político. Y la Argentina, yo no me estoy refiriendo solamente a este gobierno. Hace años que viene pasando esto en la Argentina. Entonces que nos dicen una cosa, hacen otra, que no, nada se proyecta futuro, todo es el presente, soy agarrado con alfileres. Entonces como país es muy difícil pensar para los que te siguen atrás, porque es un país que siempre está emparchando. Para ratificar lo que decís, yo en una de las tantas entrevistas le hice al presidente Alberto Fernández, creo que fue la última antes de las elecciones, le dije, presidente, no usted, no su gobierno, no el gobierno de Cristina, no el de Néstor, no el de Macri, no, no. La democracia está en deuda con la gente, la democracia está en deuda con la gente. Es muy cierto. Porque nos dijeron que con la democracia se comía, se estudiaba, se educaba y no es verdad. La democracia todavía está en deuda con el pueblo, con la gente, con la gente que con el voto elige aquel que cree que lo va a representar y termina no representándolo, termina no teniéndolo en cuenta. Yo te cuido porque te quiero, siempre. Es verdad, es verdad. Vos me cuidás a mí porque me querés. Yo necesito un presidente que nos quiera, que quiera al pueblo, no que esté en el gobierno para tratar de que su vicepresidente safe de la justicia. No, ese país no lo quiero. Estoy de acuerdo y tampoco lo quiero para que marque los errores del pasado, sino que me hable de los aciertos futuros, eso es fundamental. Sí, sí, claro. Si no, estamos siempre bailando con los mismos en el mismo lugar. Vos fuiste uno de los que dijiste, en el país hay una sola lapicera, número uno, y la tiene Alberto. Pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina. Esa es tu frase. Tal cual. Es la frase y lamentablemente se cumplió, se cumplió, porque la tinta la tiene Cristina, no Alberto. Alberto tiene la lapicera, que debe ser una Mont Blanc, una lapicera muy buena, pero la tinta la tiene Cristina. Y a veces el texto lo escribe Cristina. ¿Vos cómo sos amigo de Alberto? Era amigo. Yo no sé si él me sigue considerando amigo. Yo es un tipo que respeto, que quiero mucho. Hemos tenido mil comidas, pero cuando no era nadie, después de renuncia se abre de Cristina. Comíamos mucho en Rosa Negra, solo los dos. Hablábamos de política y hablábamos de la vida, hablábamos de Lautaro, de Stanislao, perdón. Y hablábamos de mis hijos. Yo era amigo de él y lo sigo queriendo mucho, pero me parece que el rol que está jugando no es el mejor. Va a quedar muy mal en la historia de la República Argentina. Bueno, por ahí se puede retractar. Yo a veces sueño, te lo juro, negro, y te lo digo al aire, a veces sueño, me despierto y digo, y si Alberto dice, basta, el presidente soy yo y se va a hacer lo que yo quiera y como yo decida. Mirá si pasa eso. Bueno, a eso apuesto yo, a eso aposté yo, a que él era el presidente, por eso dije la lapicera número uno, pero no, tenemos un gobierno que son el famoso, volvimos a tener el famoso doble comando. La vicepresidente decide cosas, la vicepresidente lo manda a buscar a Martín Guzmán para que vaya que la Fátima y Martín Guzmán va. Yo soy el presidente y lo he hecho a Martín Guzmán, ¿qué querés que te diga? Yo soy el que decide la política económica, las relaciones exteriores, etcétera, etcétera, la relación con los gobernadores, con los intendentes. El presidente es uno, siempre fue un país presidencialista el nuestro. El vicepresidente era casi una figura de adorno, era protocolar. Es verdad, es verdad. Bueno, por ahí tenemos tiempo, faltan muchos años todavía, ¿no? Sin hacer daño a nadie, porque la vicepresidenta puede seguir cumpliendo su rol de vicepresidenta sin que la gente sienta que está aislada o que no sale en los momentos que tiene que salir. También ella tendría que hacer una mirada interior, ¿no? Para que todo el mundo diga, che, la verdad que esta mujer quiere cosas buenas para nuestro país, porque siempre dicen que está con venganza, que es mala, que maltrata, etcétera, etcétera. Como se dice... Pero ¿por qué no lo hizo ya? ¿Por qué no lo hizo ya? ¿Por qué no lo deja gobernar en paz? Le pone ministro, le saca ministro, ella decide desde la Fundación Patria. No, esto ya es vox populi, la gente ya se dio cuenta. Le dicen la regente. Y a él le dicen títere. Y sí, y sí. Es difícil, seas presidente o no presidente, que a vos te digan títere. Seas hombre o seas mujer, te digan títere, sos una marioneta, como etimológicamente es esa palabra, una marioneta. Bailás con el más lindo, nada más. Saliendo de lo... Yo esperaba, yo esperaba esto que vos propones, que dijera, señores, el presidente soy yo y vamos a hacer lo que yo decida. Pero no es así, no es verdad, no decide, no. Vamos a decir... La presidenta tiene una injerencia en el Poder Ejecutivo que nunca existió en un vicepresidente, nunca, en la vida, jamás. No, y además, muy alejados quedamos del mundo en este momento que nos necesitamos, donde el mundo está empobrecido, porque acabo de hablar con la doctora Cohen también, en los ingleses, que nos dio un panorama. El mundo está empobrecido y es cuando más nos necesitamos globalmente, ¿no? Me parece que tampoco... Fíjate, negro, que tampoco hay grandes estrategas en el mundo en este momento, salvo la Merkel. Otra mujer, mirá vos la diferencia. No, no, la Merkel-Johnson en Gran Bretaña no está mal, Macron está manejando un pueblo tan difícil como el francés. Sí, pero la diferencia, la diferencia es... Sí, los sondeos a Macron no le dan muy alto, el país está perdido con la cuarentena, la pandemia, está terrible Francia en este momento. Tampoco tienen vacunas, tampoco están recibiendo vacunas, están los laboratorios. Esto es una guerra política entre laboratorios también, me parece. Esto es un... Lo dijo la doctora Cohen y me alegró que lo diga una mujer de la jerarquía, la doctora Cohen. Esto es un hermoso, brillante, tremendo negocio de los laboratorios que obligan a los estados a comprar la vacuna. Entonces Pfizer se tira contra AstraZeneca, ahora en Irlanda creo que ya no se ponen más AstraZeneca, ¿por qué? Y Pfizer está haciendo campaña para venderla de ellos. Si yo soy el dueño de Johnson, quiero venderla mía, no la tuya. Obviamente, obviamente, obviamente. Y son fortunas, fortunas, fortunas. ¿Qué hiciste hoy, negrito? Hoy me levanté, me tomé el desayuno, nada, muy frugal, yo no desayuno demasiado, después me di una ducha, me fui caminando hasta Manandiales. Ah, me dijiste. Sí, sí, volví caminando, me junté con un vecino que está, un uruguayo maravilloso, viví enfrente, está haciendo una casa, está construyendo una casa. Me puse a charlar con un ratito, después llegué al estudio donde estoy ahora y nada, empecé a preparar todo para salir al aire con vos. Ese estudio es maravilloso, vamos a contar que desde ahí transmití al negro. Y tu perra. Está en Buenos Aires, en un campo de un amigo, porque traerla era todo un problema, yo me vine el 7 de agosto, donde todavía no había tantas restricciones y cosas por el estilo, pero traerla yo tenía que volver a hacer todos los papeles de María Luisa. Igual está feliz, porque en el campo de este amigo hay chiquitos que juegan todo el día con la gorda, está mejor que conmigo, en verdad. En verdad me mandan videos. Qué raro que no te enganchaste, porque está lleno de perros abandonados, entonces qué raro que no te llevaste uno con vos. Bueno, yo cada vez que salgo hay un perrito abandonado, pero si le hago caso a mi corazón, tendría 15 perros aquí adentro, y tampoco tengo la paciencia de darle de comer y limpiar la caca de 15 perros, no tengo ganas. ¿Te cambió el humor, negro? No, no, lo que me cambió es... Lo que estás es muy sereno, muy sereno. Estoy sereno, estoy más calmo, aprendí, me tomé el tiempo para leer, porque a mí me enseñó Héctor Vidón, de un gran actor cuando yo estudiaba con él, que leer no es decir, voy a agarrar un libro y me pongo a leer. Hay que preparar también de buscar el sitio más cómodo, prepararte un decito, una buena luz, y hago eso como rutina, escribo como rutina. Ahora, por la muerte del príncipe de Ediburgo, Felipe, volví a ver, estoy volviendo a ver The Crown, que me parece una serie maravillosa. O sea, es que no la vi, no la vi, tengo que verla. Tenés que verla porque es maravillosa. O sea, el otro día hablé con un amigo en Panamá, que tiene que ver con Amazon, y le digo, ¿cuánto costaba cada capítulo de The Crown? Diez millones de dólares. Y se nota, se notan en la pantalla. Se nota, es impecable. Todo el mundo que la ha visto me ha dicho que es impecable. Ya ves, murió el príncipe de Ediburgo. También otro hombre que le decían el príncipe consorte, el títer, todo eso. Con suerte le decían, príncipe consorte. Sí, príncipe consorte. Negro, gracias por estar. Pedí especialmente que estés en este primer programa porque necesitaba de tu amor, de tu afecto. Siempre estuve en los primeros programas. Sí, 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 sí. Estoy muy feliz, muy feliz. Y ojalá pronto te pueda ir a abrazar. Cuando se pueda cruzar voy a ir. Ojalá. Te espero, te extraño. También soy parte del paisaje de mis circunstancias chiquitas. Eras Sofía, eras vos, era Teté. Bueno, y las extraño, en verdad las extraño. Vamos a ir a llenarte de besos. Te amo, te quiero. Gracias, negro, por estar en nuestra quinta temporada del primer programa de Las Rubias. Gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes, mandarle un beso a Las Rubias también, ¿eh? Le voy a decir. Tenés que enseñarles que no te ven porque no quieren, porque pueden poner en una pantalla de YouTube que hace Tabo en vivo y te ven en vivo. Ah, mirá. Aunque le pongan el volumen. Ay, ahí está, ahí está. Tengo que enseñarles todo, tengo que enseñarles todo. Son chicas grandes, ¿viste? Chao, Negri. Te amo. Chao, mi amor. Ya te voy a ir a abrazar. Chao, mi amor. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Ay, qué gran persona. Qué decisión, qué decisión, alguien que es exitoso en la vida, decir, hasta acá llegué. Hasta acá llegué y la verdad que quiero ahora compartir, estar con mis hijos, compartir otras cosas de la vida. Muchas de las cosas que dice él me han pasado.